Tengo 28 años, soy del Meritito Culiacán, Sinaloa, México y desde hace dos años vivo aquí en Phoenix, Arizona. ¿En qué trabajas? ¿En qué año trabajo? Mejor pregúntame tú. Soy estilista, soy licenciada en mercadotecnia, hago postres, hago pies, pasteles, cupcakes, hago distal con mi esposo, trabajo en un restaurante de mariscos cantando, o sea, yo le busco a todo. Yo no vengo, tengo talento, mucho talento, solo participar. Yo vengo a ganar, porque confío 100% en mi talento. ¿Tienes hijos también? Tengo un hijo, muy hermoso, por cierto. Y esta noche quiero demostrarle a los jueces y sobre todo a Tipepe Garza, ¿quién es Tania Valtier? Probablemente ya de mí te has olvidado. Y mientras tanto yo, te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver, me encuentres todavía. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise A ver, compañera bella. ¿Sabes qué pasa, mami? Que sí tienes voz, pero te arriesgas demasiado. Oiga, tiene... Perdóneme, perdóneme. Tania tiene tres trabajos, cuida de su hijo. Sí, Luis. Y se le respeta y muy bonito eso. Ahora, ¿qué pasa, Don Cheto? ¿Usted no le va a dar el pase? No le voy a dar el pase. Yo, bueno, tomando en cuenta específicamente lo que esta noche hiciste, yo por algo te puse el fuera, porque te desgañitaste mucho, tuviste episodios también de afinación. Yo creo que lo escucho muy bien. No, es que sí estás muy opaca, hija. Exacto, tú dile. Yo nací con brillo. Yo no necesito... Yo no necesito escarcha. O sea, yo brillo por mí misma. Ay, mira. Don Cheto, aprenda, Don Cheto. Nació con brillo. Yo pienso que de mujer a mujer debemos dar la oportunidad. Sí, hay que darle. Yo digo que el público que le gritó mucho decida que vaya a la babadora. Uy, ahí es donde se complica, ¿eh? Eso depende de ti. ¿Qué te gusta? Ay, tu carita de mortificación. Pregúntale a tu esposo. Aquí está, me aviento. Él dijo que sí, yo me aviento. La mamá dice que no. No, hija. Señora, ¿y el marido qué? No permitas eso. Tú sabes lo que vales. Tú puedes. Pero no hagas eso. Mi esposo dijo que sí. Y sabes una cosa, yo confío en mí. Y yo creo en mí. Y esa es mi oportunidad. Eso. Entonces, ¿vamos a la babadora? Pues no, venga. Ay, la mamá. Que venga la babadora entonces. Llore, señora. Cree en su hija. Continuamos con una babadora peligrosa. Tania decidió meterse a la babadora. La mamá dijo que no lo haga. El marido dijo que sí. Por alguna razón le hiciste caso a tu marido más que a tu mamá. Yo creo en mí. Está enojada la mamá. Sé que no se lo merece. Señora, quiero que sepa que todavía puede pasar su hija. ¿Te quieres quedar ahí, Tania, o te gustaría retirarte? Yo vine a ganar y voy a ganar. Esa es la actitud, Tania. Entonces, que sea lo que tiene que ser. Tania se merecía una oportunidad. ¡Suscríbete al canal!